El curso tiene que ver con el alimento como fibra del tejido comunal de la vida, así se titula. Bueno, yo hago parte de un grupo de investigación de ecología política de CONICET, soy becario postdoctoral, y es una entrada, un ingreso al estudio de la relación entre comunidades humanas y alimentos, desde la ecología política, sobre todo ver un poco cómo hemos evolucionado a lo largo de la historia y ver cómo hemos ido trastornando esa relación entre las comunidades y los territorios y cómo se plasma eso en los regímenes alimentarios. Bueno, abordar un poco lo que está sucediendo hoy, la crisis climática, la crisis sanitaria, y también cuánto tiene que ver esto con la crisis política que están viviendo nuestras sociedades. Y en este sentido, analizando estas crisis que se están desarrollando, ¿cuál es la relación entre las personas y el alimento? Bueno, es una relación absolutamente perturbada, totalmente anómala, si uno mira en términos históricos antropológicos, digo, el alimento hoy es más bien, aparte que es una mercancía, es sobre todo hoy un gran vector de enfermedades, de problemáticas sanitarias, una desconexión absoluta y una incomprensión de la esencialidad del alimento como energía primaria para reproducir la vida, pero también de lo que implicó el alimento en la construcción de vínculos sociales, lo que tiene que ver con la comensalidad que nos ha acompañado en el proceso justamente de convertirnos en seres humanos. Hoy estamos muy, muy alejados. Lo que estamos intentando desde el curso es problematizar esa historia, pero también ver, intentar rastrear algunas pistas de por dónde hoy hay comunidades, hay grupos, hay espacios, movimientos que están buscando recuperar ese sentido del alimento como bien común. Gracias. 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 Gracias.